Primera Ando gastando una ausencia Buscando tu estrella Hoy vuelvo otra vez A Jacob A toda su gente Sus chacras en verde Y al viento del sur A Jacob A toda su gente Sus chacras en verde Y al viento del sur Del cerro a la cruz Su misterio Me vuelvo silencio En tu anochecer Se me ha dormido la luna En tu laguna Carri laujen Se me ha dormido la luna En tu laguna Carri laujen Cuando el corazón galopa Por la querencia hay de ser Y entre las cosas que quiero Jacob así es mi querer Se acabó Ando añorando tus brazos Mi jaco Como no voy a volver Se va la otra Mi jaco querido Adentro Adentro Tu pañuelo al viento Tu pañuelo al viento Mi chay de recuerdos Vuelve a florecer Cruzando el mallín En invierno Pialé tu lucero Con mi amanecer Y por unos ojos bellos Y por unos ojos bellos Dejé que mis sueños Vuelvan a querer Y por unos ojos bellos Dejé que mis sueños Vuelvan a querer Cuando el corazón galopa Por la querencia hay de ser Y entre las cosas que quiero Jacob así es mi querer Se acabó Ando añorando tus brazos Mi jaco Como no voy a volver